Música 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 ¡Gracias! Feliz herida, feliz herida, feliz heredad Yo me lo agradezco ¿Vale? Yo te lo agradezco ¡Ah chido del grupo! Todos estábamos rígidos en la parte Estábamos muertos de risa atrás Porque aquí en este momento Chato se está presentando Al mismo En la batería, el más bebé del grupo Jajajajaja Sobby Sher, look at it En la batería Los que tengo que servirme Todos los caballeros El más pequeño del grupo Y de cañones de Jajajajaja ¡Sancha Lachajajaja! Al cortidor Tienes el número dos Primera se ha revierto Conexión ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Gracias de gente de Dallas, Texas, aquí este qué te puedo decir, we had a great time, la energía de toda el, toda la gente que este nos inspiró, entonces toda la energía para poder entregarle todos a ustedes, saludos de parte de su buen amigo el chato nos vemos a la próxima del año que entra hasta luego